Quisiera En mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasar Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Perdona si no supe demostrarte Lo mucho que te quiero y que te adoro Olvida lo que te he ofendido Estaba confundido Devenho a suplicar ¡Suscríbete al canal! Quisiera que supieras vida mía Por mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Si yo te hice llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!